Hola amigos de youtube, hoy les traigo este capítulo tomado de un libro muy importante que puede cambiar nuestra forma de pensar y así ser mejores personas, muchas gracias a todos, el individuo y la sociedad krishnamurti tomado del libro la libertad primera y última venerabilisopus.org el problema que se nos plantea a la mayoría de nosotros es el de saber si el individuo es un mero instrumento de la sociedad, o si es el fin de la sociedad, vosotros y yo, como individuos, hemos de ver utilizados, dirigidos, educados, controlados, plasmados conforme a cierto molde, por la sociedad, el gobierno, o es que la sociedad, el estado, existen para el individuo, es el individuo el fin de la sociedad, o es tan solo un títere al que hay que enseñar, que explotar, que enviar al matadero como instrumento de guerra, ese es el problema que se nos plantea a la mayoría de nosotros, ese es el problema del mundo, el de saber si el individuo es mero instrumento de la sociedad, juguete de influencias, que haya de ser moldeado, o bien si la sociedad existe para el individuo, como habréis de descubrir eso, es un serio problema, verdad, si el individuo no es mas que un instrumento de la sociedad, entonces la sociedad es mucho mas importante que el individuo, si eso es cierto, debemos renunciar a la individualidad y trabajar para la sociedad, entonces nuestro sistema educativo debe ser enteramente revolucionado, y el individuo convertido en instrumento que ha de usarse, destruirse, liquidarse, y del que hay que deshacerse, pero si la sociedad existe para el individuo, entonces la función de la sociedad no consiste en hacer que él sea a justa molde alguno, sino en darle el sentido y el apremio de libertad, debemos, pues, descubrir que es lo falso, como investigaríais este problema, es un problema vital, no es cierto, él no depende de ideología alguna, de izquierda o de derecha, y en caso de que, si dependa de una ideología, entonces es mero asunto de opinión, las ideas siempre engendran animistad, confusión, conflicto, si dependéis de libros de izquierda o de derecha, o de libros sagrados, entonces dependéis de meras opiniones, sean ellas las de Buda, de Cristo, del capitalismo, del comunismo o de lo que os plazca, son ideas, no la verdad, un hecho nunca puede ser negado, la opinión acerca del hecho puede negarse, si podemos descubrir cual es la verdad en este asunto, podremos actuar independientemente de la opinión, no resulta necesario, por lo tanto, descartar lo que otros han dicho, la opinión de los izquierdistas u otros líderes es el resultado de su condicionamiento, de suerte que, si dependéis para vuestro descubrimiento de lo que se encuentra en los libros, estáis simplemente atados a las opiniones, no se trata, pues, de conocimiento directo, como habrá de descubrirse la verdad acerca de esto, y sobre esa base actuaremos, para hallar la verdad al respecto, hay que estar libre de toda propaganda, lo cual significa que sois capaces de observar el problema independientemente de la opinión, todo el cometido de la educación consiste en despertar al individuo, para ver la verdad respecto de esto habréis de ser muy claros, es decir, no podréis depender de un dirigente, cuando escogéis un líder, lo hacéis por confusión, de suerte que vuestros dirigentes también están confusos, y eso es lo que ocurre en el mundo, no podéis, por consiguiente, esperar de vuestro dirigente y any ayuda, una mente que desea comprender un problema debe no solo comprender el problema por completo, enteramente, sino que debe poder seguirlo rápidamente, porque el problema nunca es estático, siempre es nuevo, ya sea el problema del hambre, un problema psicológico o cualquier problema, toda crisis siempre es nueva, por lo tanto, para comprenderla, la mente debe ser siempre lozana, clara, veloz en su búsqueda, creo que la mayoría de nosotros comprendemos la urgencia de una revolución íntima, pues ella es lo único capaz de producir una transformación radical de lo externo, de la sociedad, este es el problema que a mi mismo a todas las personas de intenciones serias nos preocupa, como lograr una transformación fundamental, radical, en la sociedad es nuestro problema, y esta transformación de lo externo no puede ocurrir sin revolución íntima, dado que la sociedad siempre es estática, cualquier reforma que se realice sin esa revolución íntima se vuelve igualmente estática, de suerte que sin esa constante revolución íntima no hay esperanza, porque sin ella la acción externa resulta reiterativa, habitual, la acción implícita en las relaciones entre vosotros y los demás, entre vosotros y yo, es la sociedad, y esa sociedad se vuelve estática, sin cualidades vitalizadoras, mientras no exista esa constante revolución íntima o una transformación sociológica creadora, y es porque no hay esa constante revolución íntima que la sociedad siempre se vuelve estática, cristalizada, y tiene, por lo tanto, que ser destruida constantemente, que relación existe entre vosotros, por una parte, y la miseria y confusión en vosotros, y a vuestro alrededor, por la otra, es evidente que esta confusión, esta miseria, no se ha originado de por si, somos vosotros y yo quienes la hemos creado, no la sociedad capitalista, o comunista, o fascista, vosotros o la hemos creado en nuestras relaciones, lo que sois proyectado hacia afuera, en el mundo, lo que sois, lo que pensáis y lo que sentís, lo que hacéis en vuestra existencia diaria, se proyecta hasta afuera, y eso es lo que constituye el mundo, si somos desdichados, confusos, caóticos en nuestro interior, eso, proyectado llega a constituir el mundo, la sociedad la sociedad es el producto de nuestra relación, y si nuestra relación es confusa, egocéntrica, estrecha, limitada, nacionalista, eso lo proyectamos y causamos caos en el mundo, el mundo es lo que vosotros sois, vuestro problema es el problema del mundo, ese, a no dudarlo, es un hecho básico y sencillo, pero en nuestras relaciones con uno o con muchos parecernos siempre, en cierto modo, no tomarlo en cuenta, pretendemos producir alteraciones mediante sistemas o una revolución en las ideas o los valores, basada en tal o cual sistema, olvidando que somos vosotros y yo, quienes creamos la sociedad y producimos el orden o la confusión con nuestra manera de vivir, debemos entonces empezar por lo que está más próximo, tenemos que preocuparnos por nuestra existencia diaria, por nuestros actos, pensamientos y sentimientos de todos los días, los cuales se revelan en el modo de ganarnos la vida y en nuestra relación con las ideas y las creencias, esa es nuestra existencia diaria, no es cierto, nos interesa ganarnos el sustento, conseguir un empleo, ganar dinero, nos interesa la relación con nuestra familia, o con nuestros vecinos, y estamos interesados en ideas y creencias, si examináis ahora vuestras ocupaciones, veréis que ellas se basan fundamentalmente en la envidia y no en la estricta necesidad de ganar el sustento, la sociedad está estructurada en tal forma que es un proceso de constante conflicto, de constante devenir, todo se basa en la codicia, en la envidia a nuestros superiores, el empleado quiere llegar a ser gerente, lo que muestra que su preocupación no es solo ganarse el sustento, un medio de subsistencia, sino también adquirir posición y prestigio, tal actitud, naturalmente, produce estragos en la sociedad, en la convivencia, mas si vosotros y yo nos preocupásemos tan solo por el sustento, hallaríamos medios de vida justos cuya base no sería la envidia, este es uno de los factores más destructivos que obran en la sociedad, ya que la envidia revela deseo de poder, de posición, y al final conduce a la política, envidia y política están estrechamente ligadas, cuando el empleado busca llegar a gerente, conviertas en uno de los factores que engendra la política del poder, que conduce a la guerra, él es, pues, directamente responsable de la guerra, en que se basan nuestras relaciones, la relación entre vosotros y yo, entre vosotros y los demás la sociedad es eso, en que se basa, no, por cierto, en el amor, aunque hablemos de ello, si se basara en el amor habría orden, paz y felicidad, entre nosotros, en pero, en esa relación entre vosotros y yo hay una fuerte dosis de mala voluntad que asume la forma del respeto, si unos y otros fuésemos iguales en pensamientos y en sentimientos, no habría respeto ni mala voluntad, puesto que habría contacto entre dos individuos no se trataría de maestro y discípulo, ni de esposo que domina a su mujer, ni de mujer que domina al marido, cuando hay mala voluntad hay deseo de dominación, lo cual provoca celos, ira, pasiones, y todo eso, en nuestras mutuas relaciones engendra constante conflicto que hacemos lo posible por eludir, produciendo mayor caos y mayor desdicha, en lo que atañe a las ideas, creencias y formulaciones, las cuales forman parte de nuestra vida cotidiana, no deforman acaso nuestra mente, que es, en efecto, la estupidez, consiste en atribuir falso valor a las cosas que produce la mano o la mente del hombre, casi todos nuestros pensamientos se originan en el instinto de autoprotección, no es así, no damos a muchas de nuestras ideas un sentido de que carecen en sí mismas, cuando, por consiguiente, creemos en determinadas formas ya sean religiosas, económicas o sociales o cuando creemos en Dios, en ideas, en un régimen social que separa al hombre del hombre, en el nacionalismo y otras cosas mas, es evidente que damos falsa significación a la creencia, ello indica estupidez, pues la creencia no una a los hombres, sino que los divide, vemos, pues, que por nuestra manera de vivir podemos producir orden o caos, paz o conflicto, felicidad o desdicha, nuestro problema, pues, consiste en saber guión, ¿no es así?, guión si puede haber una sociedad que sea estática y al mismo tiempo un individuo en quien aquella constante revolución esté realizándose, es decir, la revolución en la sociedad debe empezar por la transformación íntima, psicológica, del individuo, la mayoría de nosotros desea ver una radical transformación en la estructura social, esa es toda la batalla que se desarrolla en el mundo, producir una revolución social por medios comunistas o cualesquiera otros, ahora bien, si hay una revolución social, es decir, una acción con respecto a la estructura externa del hombre, la naturaleza misma de esa revolución social, por mas radical que ella sea, es estática si no se produce una revolución íntima del individuo, si no hay una transformación psicológica, de suerte que, para hacer surgir una sociedad que no sea reiterativa estática, que no esté desintegrándose, que esté constantemente viva, resulta imperativo que haya una revolución en la estructura psicológica del individuo, pues sin una revolución íntima, psicológica, la mera transformación de lo externo tiene muy poca significación, es decir, la sociedad se vuelve siempre cristalizada, estática, por lo cual constantemente se desintegra, por mucho y muy sabiamente que la legislación sea promulgada, la sociedad está siempre en proceso de descomposición, porque la revolución debe producirse por dentro, no solo exteriormente, creo que es importante comprender esto, y no considerarlo con ligereza, una vez llevada a efecto, la acción externa ha terminado, es estática, y si la relación entre individuos que es la sociedad no es el resultado de la revolución íntima, entonces la estructura social, por sor estática, absorbe al individuo y por lo tanto lo torna igualmente estático, reiterativo, si se comprende esto, si se percibe el extraordinario significado de ese hecho, no puede tratarse de acuerdo o de desacuerdo, es un hecho que la sociedad siempre se está cristalizando, que siempre absorbe al individuo y que la revolución constante, creadora, solo puede ocurrir en el individuo, no en la sociedad, en lo externo, esto es, la revolución creadora solo puede tener lugar en las relaciones del individuo, que es la sociedad, vemos como la estructura de la sociedad actual en la India, en Europa en América, en todas partes del mundo, se desintegra rápidamente, y esto lo sabemos dentro de nuestra propia vida, podemos observarlo cuando vamos por la calle, no necesitamos grandes historiadores para que nos revelen el hecho de que nuestra sociedad se derrumba, y es preciso que haya nuevos arquitectos, nuevos constructores, para crear una nueva sociedad, la estructura debe levantarse sobre nuevos cimientos, sobre hechos y valores nuevamente descubiertos, tales arquitectos aún no existen, no hay constructores, nadie que, observando, dándose cuenta del hecho de que la estructura se desploma, esté transformándose en arquitecto, ese, pues, es nuestro problema, vemos que la sociedad se derrumba, se desmorona, y somos nosotros vosotros y yo quienes tenemos que ser los arquitectos, vosotros y yo debemos descubrir de nuevo los valores, y edificar sobre cimientos más fundamentales, más duraderos, porque si algo esperamos de los arquitectos profesionales los constructores políticos y religiosos nos hallaremos precisamente en la misma situación de antes, porque vosotros y yo no somos creativos, hemos reducido la sociedad a este caos, vosotros y yo tenemos, pues, que ser creativos, porque el problema es urgente, vosotros y yo debemos darnos cuenta de las causas del derrumbe de la sociedad, y crear una nueva estructura que no se base en la mera imitación sino en nuestra comprensión creadora, y esto implica guión, ¿no es así?, guión pensamiento negativo, el pensamiento negativo es la más alta forma de la comprensión, es decir, para comprender lo que es el pensamiento creador, debemos enfocar el problema negativamente, porque un enfoque positivo del problema que es que vosotros y yo debemos volvernos creadores a fin de edificar una nueva estructura de la sociedad será imitativo, para comprender aquello que se está derrumbando, debemos investigarlo, examinarlo negativamente, no con un sistema positivo, una fórmula positiva, una conclusión positiva, ¿por qué?, pues, la sociedad se derrumba, se desploma, como sin duda ocurre, una de las razones fundamentales es que el individuo, vosotros, habéis dejado de ser creadores, explicaré lo que quiero decir, vosotros y yo hemos llegado a ser imitativos, copiamos exterior e interiormente, exteriormente, cuando aprendéis una técnica, cuando os comunicáis unos con otros en el nivel verbal, tiene naturalmente que haber algo de imitación, de copia, copio las palabras, para llegar a ser ingeniero, primero debo aprender la técnica, y luego empleo la técnica para construir un puente, tiene, pues, que haber cierto grado de imitación, de copia, en la técnica externa, pero cuando hay imitación interior, psicológica, dejamos por cierto de ser creadores, nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra vida llamada religiosa, todo ello se basa en la imitación, es decir, me ajusto a determinada fórmula social o religiosa, he dejado de ser un verdadero individuo, psicológicamente, me he convertido en una simple máquina de repetir, con ciertas respuestas condicionadas, sean ellas las del indú, las del cristiano, las del budista, las del alemán o las del inglés, nuestras respuestas están condicionadas según el tipo de sociedad, ya sea oriental u occidental, religiosa o materialista, de suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, y uno de los factores desintegrantes es el líder, cuya esencia misma es la imitación, para comprender, pues, la naturaleza de la sociedad en vía de desintegración, no es importante investigar si vosotros y yo el individuo podemos ser creadores, podemos ver que, cuando hay incitación, tiene que haber desintegración, cuando hay autoridad, tiene que haber imitación, y como toda nuestra formación mental, psicológica, se basa en la autoridad, hay que estar libre de autoridad para ser creador, no habéis notado que, en los momentos de creación, en esos momentos relativamente felices de interés vital, no hay sentido alguno de repetición, de imitación, tales momentos siempre son nuevos, frescos, creadores, dichosos, de suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, que es el culto de la autoridad.